¡Tará, tará, 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 tará! Ya va a llegar Navidad. ¡Uy, mi gorrito! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Pero ahora sí está la cosa todo lo que da. Porque ahora sí te le risa, pero ya se pánico, ya se carga ya, ya acabo con todo. Pero con todo lo que dejó su papá. Ya se nos va también chabuelo. No, 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 no. ¿Qué pasará en esa empresa? Porque de por sí, ya casi nadie debe tenerle risa. ¿Qué estará pasando? Pero lo cierto es que ahora si los niños se quedan sin su barra infantil Ya no hay nada por qué luchar en esta televisora Aparte de la babosa y criada peruana Que ya saben cómo se llama la simpática Bozo ¿Qué va a haber más en televisión mexicana? Esa es la televisión del futuro Y la televisión que ahora nos va a dar la tele abierta Bueno, pues ya saben qué Mi querido chabuelito, pues ya se va el 20 de diciembre Y se acabó un ciclo cañón Pero cañón, en la historia mexicana de la televisión Ya se nos fue todo Bueno, ya me voy ¿Qué irá a pasar con Tele Risa?